Hola Pondelovers, ¿cómo están? Yo soy Camila. Por los que no me conocen, claro, en este video van a ver cómo bañar a tu... bañar a tu corona porque no tengo ni un momento como si se coches, entonces se te lo vean. Bueno, aunque se ya hiciste cada vez, entonces, bueno, para tener algo que se sienta con un tapito. Quiero que quitaras un tapamito. ¡Oh! ¿Qué es tu? 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!